Escribir en la universidad requiere de un acompañamiento comprometido. Publicaciones UPN, voz de los autores. Soy Angélica Jiménez Robles. Soy coordinadora del libro Escribir en la universidad, un bordado fino. Escribir en la universidad es un bordado fino. Puntada a puntada, palabra a palabra, se ilvanan párrafos que dan forma a un lienzo tejido de sentidos. Cada palabra como puntada es indispensable para conectarse con la siguiente. Y como trenzadas, palabras y puntadas, en ese ir y venir, al escribir y reescribir, tras un arduo trabajo, da lugar a una creción escrita. Este libro es el esfuerzo de 11 académicos de la Universidad Pedagógica Nacional que desde el año 2015 estamos trabajando alrededor de la escritura académica. Si bien prevalece la creencia de que los estudiantes al llegar a la universidad ya saben escribir y leer los textos que ahí se solicitan, no siempre es así. Por eso, aceptamos la corresponsabilidad de la escritura académica con nuestros estudiantes. En el título de este libro jugamos con la metáfora entre la escritura y la costura, porque ambas requieren de un proceso de ida y vuelta recursivo. Voz de los autores Este libro es una invitación para conocer un poco de las prácticas de acompañamiento que se realizan en cinco unidades de la Universidad Pedagógica Nacional en torno a la escritura académica. Los invitamos a su lectura. Educar para transformar